Muy buenas tardes, está llegando una última borrasca por el oeste... ...que ya está dejando algunas lluvias esta mañana, sobre todo en León... ...en el norte de Palencia, en Zamora... ...lluvias que se van a ir extendiendo durante las próximas horas... ...porque ese frente, el frente asociado a esa borrasca... ...va a ir recorriendo la comunidad de oeste a este... ...dejando lluvias, pero como decíamos van a ser las últimas... ...porque a partir de mañana sale el sol, tiempo mucho más tranquilo... ...las temperaturas van subiendo poco a poco y el fin de semana... ...esperamos cielos bastante despejados, aunque todavía con algunas nubes... ...y sobre todo temperaturas que superarán los 20 grados... ...en algún momento podríamos incluso alcanzar los 25. Vamos precisamente con ese mapa en superficie... ...donde podemos ver esa última borrasca que es la que está entrando... ...entró esta mañana a las 7 por Galicia... ...y ha ido barriendo la comunidad, dejando manchas azules... ...y ya durante la tarde va a dejar precipitaciones... ...en muchos puntos de Castilla y León... ...esas lluvias ya el mapa nos da unas pistas de que van a ser más fuertes... ...en las zonas donde se vuelve azul oscuro o rosa... ...que es áreas de montaña, zonas del norte y más débiles... ...cuanto más hacia el oeste por la tarde... ...porque el frente se va alejando en su movimiento hacia el oeste... ...además seguimos con algo de aire frío en altura en zonas del norte... ...esos tonos verdosos nos muestran la temperatura más baja todavía... ...de ese aire a 5.500 metros del suelo... ...mientras que los tonos anaranjados nos muestran temperaturas... ...de más de 30 grados en el sur de España... ...y también tiempo un poquito más estable... ...siempre lo decimos, cuanto más frío es el aire en altura... ...en capas altas de la atmósfera... ...tenemos tiempo un poquito más revuelto... ...de hecho vamos a ver el mapa para esta tarde... ...donde como decíamos, la parte más activa del frente... ...ya va recorriendo la comunidad de oeste a este... ...dejando lluvias mientras van a menos tras su paso... ...en zonas de Zamora y sobre todo de Salamanca... ...que va a ser el área de Castilla y León... ...donde menos va a llover durante el día de hoy... ...temperaturas que en zonas de Burgos y de Soria... ...bajan un poco, siguen siendo frías para la época... ...5 o 6 grados por debajo de lo normal sin superar los 12... ...en el resto ya ayer subieron un poco... ...y seguimos en esa línea de 14, 15, 16 grados por la tarde... ...mañana vamos a amanecer ya con tiempo mucho más tranquilo... ...el frente se aleja, se lleva las nubes y por tanto... ...también al llevarse las nubes que estos días... ...han actuado de tapadera durante la noche... ...evitando que el calor se escapase... ...y hemos amanecido con menos frío... ...mañana sí que bajan un poquito las mínimas... ...vemos como en Burgos o en León... ...se quedan en 3 grados en pleno mes de vallo... ...son temperaturas un poquito bajas para la época... ...pero eso sí, por la tarde... ...vemos como los cielos se despejan... ...y ya el sol calienta la superficie... ...podemos rondar los 20 grados en gran parte de la comunidad... ...pueden incluso superarlos en algunos momentos... ...únicamente tenemos algunas nubes que rozan el extremo norte... ...pueden dejar escapar allí alguna gota... ...pero sólo en la cordillera cantábrica... ...y el norte de Burgos... ...vamos con las provincias si les parece... ...y así podemos ir un poquito más al detalle... ...nubes en el norte de León en zonas de montaña... ...cielos mucho más despejados... ...en áreas de la meseta tanto por la mañana... ...como por la tarde... ...en esas zonas de montaña pueden las nubes... ...dejar escapar alguna gota... ...temperaturas que van subiendo por la mañana... ...todavía son bajas... ...amanecemos en León con esos 3 grados... ...pero por la tarde ya por ejemplo... ...en zonas del Bierzo... ...ancalzamos los 20... ...en Zamora y en Valladolid... ...cielos también bastante despejados... ...por la mañana tenemos algunas nubes bajas todavía... ...que pueden dejar intervalos de alguna niebla... ...alguna bruma... ...sobre todo en puntos bajos de la ribera del Duero... ...pero se deshacen rápidamente... ...por la tarde sol... ...y temperaturas que ya superan en la ribera del Duero... ...los 20 grados... ...en Salamanca y en Ávila también tenemos nubes a primeras horas de la mañana... ...sobre todo en zonas de montaña... ...nubes bajas que pueden dejar algunas nieblas... ...tengan precaución... ...sobre todo como decíamos en zonas de valle del Sistema Central... ...o en puntos bajos... ...por la tarde... ...se despejan ya los cielos... ...las nubes van a menos... ...y las temperaturas que arientan la superficie... ...hasta alcanzar ya los 20 grados... ...o incluso... ...rondar esos 24-25... ...en zonas de cara sur del Sistema Central... ...y el Valle del Tietar... ...en Palencia y en Burgos... ...también tenemos algunas nubes... ...sobre todo en el extremo norte... ...a primeras horas de la mañana... ...esa nubosidad... ...también estarán los entornos... ...del Sistema Ibérico cerca de Urbión... ...por la tarde... ...se van abriendo claros... ...sobre todo en tierra de campos... ...en el sur de Palencia... ...también de Burgos... ...y en el norte... ...seguimos con esas nubes... ...que pueden dejar escapar alguna gota... ...temperaturas... ...que van subiendo... ...y ya alcanzamos por ejemplo... ...los 18 grados de máxima... ...en ambas capitales de provincia... ...en Segovia y en Soria... ...y ya terminamos... ...nubes sobre todo durante la primera parte del día... ...a primeras horas... ...nubes retenidas en zonas de montaña... ...especialmente en el Sistema Central... ...y también en puntos del Sistema Ibérico... ...pero por la tarde... ...se van a ir despejando los cielos... ...sobre todo en la provincia de Segovia... ...temperaturas que también van recuperándose poco a poco... ...alcanzamos ya los 18 por ejemplo en Cuellar... ...ojo por la mañana... ...porque volvemos a necesitar el abrigo... ...con esos 1 o 2 o 3 grados de temperaturas mínimas... ...cuando amanezcamos a primeras horas... ...el sábado siguen subiendo los termómetros... ...van escalando... ...mínimas que ya en algunos puntos no bajan de 8 o 9... ...máximas que incluso rozan los 25... ...en la ribera del Duero... ...y todavía con algunas nubes... ...pero que se quedan solo en el extremo norte... ...y pueden dejar alguna gota... ...el domingo seguirán subiendo los termómetros... ...ya vemos cómo alcanzamos los 25 en prácticamente... ...toda la comunidad... ...incluso lo superamos en Salamanca... ...todavía con sol... ...con algunos intervalos de nubes... ...eso sí que en el norte pueden dejar escapar alguna gota... ...y como siempre les recordamos... ...que pueden enviarnos sus fotografías... ...vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Cada año las enfermedades fúngicas de los cereales son más frecuentes... ...y pueden llegar a reducir la cosecha en porcentajes muy altos. Hay cerealistas que prefieren prevenir la aparición de los hongos... ...y aplicar un fungicida... ...antes de que haya síntomas de la enfermedad en el campo... ...otros por el contrario prefieren esperar y curar sus cereales... ...una vez se haya producido el contagio... ...pero todos usan un único fungicida... ...Priaxor de BASF. Priaxor es tanto preventivo como curativo... ...y controla las enfermedades fúngicas más frecuentes y dañinas del cereal. Priaxor además de proteger los cultivos... ...ofrece una vitalidad y un vigor excepcionales... ...que se traduce en un mayor peso específico del grano en cosecha... ...mejor calidad y un verdor en campo... ...que ya se conoce como el verde Priaxor. Priaxor de BASF no es un simple fungicida... ...es un super fungicida para super agricultores... ...para aquellos que quieren lo mejor para sus cultivos... ...para aquellos que quieren mejores cosechas. Contacta con tu distribuidor BASF de confianza para más información. Priaxor, un super fungicida para super agricultores. Y ahora sí, vamos con las fotografías... ...esta que nos manda preciosa Blanca Sánchez desde el Fresno en Ávila... ...con ese arco iris tras las lluvias. Bonita foto de detalle también... ...que nos manda Mito Cayo, Francisco desde Béjar... ...en Salamanca, imagen primaveral. Otro arco iris, en este caso desde Segovia... ...nos lo manda Carlos Sevillano. Y han vuelto las golondrinas... ...vemos este nido que han dejado en Arcos de Jalón... ...y nos lo manda Juan Car, desde Soria. Y aquí lo dejamos, recuerden que hoy seguimos con algunas precipitaciones... ...pero que ya a partir de mañana va saliendo el sol... ...las temperaturas van subiendo... ...y el fin de semana ya superaremos los 20 grados. Esto es todo, disfruten de la tarde... ...esta noche nos vemos, les espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!